¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Ash Gray y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura de encanto. Bueno, una vez pasado el cuarto gimnasio, podremos hacer el evento de Hypno. Esta chica nos grita, Arnold, Arnold, ¿dónde has estado, Arnold? Tu padre se ha estado preocupando, ¿eh? ¿No eres mi hijo? Oh, lo siento, te pareces a mi Arnold. Mi hijo Arnold ha desaparecido. Se ha ido por tres días, no lo puedo encontrar en ninguna parte. Está la oficial Jenny. Estoy colgando pósters de niños perdidos. Eran buenos todos ellos. ¿Que han desaparecido todos ellos así? Simplemente no lo entiendo. ¿Salía del teatro? No lo entiendo, o sea, ¿cómo que salida? Entonces no puedo, no puedo acceder al teatro por aquí. En fin. Bueno. Pues ahora tengo que buscar el edificio para llegar a lo de Hypno. Habrá que revisar un poco la ciudad. Este cartel que pone. Boulevard de Hollywood. ¿Y en esta casa? Podría por una vacación. Nuestro hijo es muy útil. Acabamos de llegar. Ciudad azulona. Es un buen lugar para vacaciones de familia. Brum, brum. Vamos a jugar. Jugarás conmigo. ¿Y esto qué es? Un restaurante. ¿Mesa para uno? No puedo conseguir suficiente de esta comida deliciosa. ¿Quieres tener un encargo? No tienes hambre. No suelo comer fuera, pero la comida está deliciosa. Chico, me siento más lleno que un Snorlax. Mis ojos están... Mis ojos eran más grandes que mi estómago, creo. Aquí tienes el resto. Bueno, y tenemos aquí unos restos que nos podrían ser útiles, a lo mejor. Más adelante. Y ahora mismo es que no sé qué tengo que hacer. A dónde tengo que ir. Aquí no es, desde luego. Aquí no es, pero vamos, ni de broma. Esto va después, vale. Seguramente será aquí. Tenemos una mesa redonda... Mirando lo... Geniales que son los Pokémon. ¿Te importaría unirte? Dime. ¿A más los Pokémon? Voy a decir que no. Bueno. Yo nunca. Sí. ¿Los amas? ¿Realmente los... ¿Realmente adoras un Pokémon... ...adorable o abrazable? O sea, ¿darías toda tu vida por un Pokémon maravilloso y adorable? ¿Te haría un miembro honorario del... ...club de amantes de Pokémon? ¿No fueron los Pokémon las criaturas más maravillosas del mundo? No respondas eso. Alguien que diga no... ...le metería una bofetada. Clefairy... ...Clefairy... ...Grolife... ...y Gratata. Y ahora... ...vamos a subir arriba. Bien, está grabando el audio. Fue hoy el guardia del... ...club de amantes de Pokémon. ¿Cuántos de los miembros oficiales pueden seguir desde este paso? Vale, la anciana ya nos lo ha permitido. Seguramente no podríamos haber llegado hasta aquí si la anciana no nos lo hubiera permitido. Bueno, hay una mansión en lo alto del club. Los miembros van ahí a relajarse y a alejarse de las presiones de la vida urbana. Bueno, ahora estamos aquí en lo alto de... ...Cidad Azulona. Gloom. Esta chica se creó... ...se creó un Gloom. Este chico se creó un Magikarp. Y este de aquí... ...un Bulbasulura. ¿Eres un miembro nuevo? Ya lo veo. Así que eres un miembro honorario del Club de Amantes de Pokémon. Entonces deberías saber que Hypno es nuestro Pokémon favorito. Viviendo nuestras vidas en la ciudad... ...puede ser muy estresante... ...y todos los miembros sufren de insomnio. Hemos confiado en... ...los poderes de Hypno para ayudarnos a dormir por la noche. ¿Pokémon durmientes? ¿No crees que los poderes hipnóticos de Hypno están afectando a los Pokémon también? Niños perdidos. ...y creen que se empujan... A ver, lo de... ...Don't you significa... ...algo de... ...no lo piensas. Posiblemente hay un efecto adicional a las habilidades de Hypno... ...de las que no nos dimos cuenta y está afectando a los niños. De alguna forma hemos causado una situación terrible. Y si utilizamos a Drowsy para curar a los niños... ...Drowsy puede utilizar Come Sueños para quitarles su estado hipnótico a los niños. Ve adelante, coge el Drowsy y ayuda a los niños. Por favor, hagas lo que hagas. Pufa a Drowsy para curar a todos los niños de la hipnosis. Trabajo como ejecutivo en la oficina. A veces tengo que trabajar... ...en horas muy tarde. Tengo que trabajar muy tarde. Por eso amo a Hypno. ¿Quieres tomarte una siesta? Simplemente abrola con Hypno y duerme. ¿Y este? Está durmiendo. Inventador a los Pokémon. ¿Y este Hypno? Me convertí en un shield. Por un segundo creíste que ahora es un shield. Ahora hay que coger a Drowsy. ¿Y qué pasa con Drowsy? No se añade mi equipo, ¿verdad? No se añade. Simplemente lo tengo que coger y utilizarlo para despertar a los niños. Drowsy estoy utilizando Come Sueños para... ...cotear. ...para contrarrestar la hipnosis... ...a ver, el ataque de hipnosis de Hypno. Los niños se han quitado... ...bueno, se han despertado de la hipnosis y han regresado a casa de sus padres. Lo has hecho. Los niños se han curado completamente de la hipnosis. Muchas gracias por... ...tu atención. Como regalo, déjame darte algo. Una cuchara torcida. Esta... Esta cuchara se torció cuando Hypno utilizó Psíquico en ella. Creo que hay algo especial en ella. Muy bien, ahora me llevaré al Drowsy. Ahora el club de la desemocción puede comenzar. Ahora podemos utilizar... Ahora podemos utilizar... ...a Hypno... ...ahora podemos seguir utilizando nuestro Hypno para nuestro insomnio. Insmonia. Ahí debía de haber una errata al escribirlo, seguramente. Debe de haber una errata. Bueno, y ahora digo yo que ya... ...ya podemos continuar con esto. Ahora está... ...lo de atrás de Susi. Que tiene el Bullpix. Siempre llevo mi Bullpix, perdón. Siempre llevo mi chance a Susi. Por la beauty makeover. Makeover. A ver, es que a ver... ...como redujo esto. Ceder. No sé, será un cambio a lo mejor. Y ahora está aquí el Bullpix. Simplemente relájate. Libera todas sus tensiones. Bien. Acabé. Me está diciendo al Chansi. ¿No te ves preciosa? Gracias, Susi. Nos vemos pronto. ¿Puedo ayudarte? Y ahora llega aquí Brock, como siempre. Mi nombre es Brock. Encantado de conocerte, Susi. Quiero criar como tú. Quiero ser un criador como tú. Lo que quiero realmente decirte, Susi... ...estoy pidiendo que me aceptes como tu alumno. No tengo alumnos, Brock. Criar toma todo mi tiempo. Pero no he tenido tantos clientes desde que ese nuevo falón se ha abierto. Si me preguntas, sus propietarios no son trigo limpio. Si crees que no son trigo limpio, investigaré. Los investigaré. Es lo menos que puedo hacer por mi nuevo ídolo. Estoy preocupado por los problemas que pueda conseguir... ...por problemas que pueda buscarse Brock al investigar el salón Roquet. ¡Ay, madre! Ya sé por qué decía que no era trigo limpio. ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¿Y vas a ver si todo está bien? Por supuesto. Vamos a ver. ¿Será este el salón? O sea que este es el salón... Pero el edificio es el edificio de canjear premios del casino. Y este es el casino. Es más grande. Falón Roquet. Para la belleza... Para los cambios en la belleza de tu Pokémon. Y Slowpoke. The Bell of the Ball. Esto es una expresión. O sea, esto no se puede traducir literalmente. Esto es una expresión. Vamos, fijo. Bell of the Bell. Of the Ball, perdón. Reina de la fiesta. Me traduce como eso. Como reina de la fiesta. No adoras a un Pokémon maquillado. Le doy el trabajo a mi Psyduck. ¿Qué salón más maravilloso? Mis Pokémon... Son simplemente alucinantes cubiertos en joyería y maquillaje. A lo mejor Makeover es maquillaje. No sé si es que es maquillaje. Es make-up. Pero Makeover... Ese no será el Psyduck de Misty o algo así. Y ahí está... El cohete este. Aunque creo que en el casino de Pokémon... Un rojo fuego y verde hoja también está en ese cohete. Es que no me acuerdo mucho. Bueno. Así que los... Propietarios del Falón Rocket... Son realmente del Team Rocket. Es que vamos. Con ese nombre. Y con un aspecto de no hacer trigo limpio... Es que vamos. Es... Es más que evidente. Boot out. Tope a cabo ponía. Tuerto. Eso es más tuerto, ¿no? Algo así. Más tuerfo. Joder. Sí, más tuerfo. Más tuerzo. Pero aquí me traduce como Bobalicón. Paz. Combate contra el Team Rocket. Si me puedes ganar en un combate... Puedes vencerlos a ellos. Sí, sí. Pero es que a saber que van a tener ellos. A saber que van a tener ellos. Como tengan un Pokémon... Que pueda vencer... Estoy perdido. Bah. Solamente es el... De las narices. Cosa que a mí no me da ningún miedo. Así que... Vamos a cambiar tranquilamente. Y sacaré a mi Pikachu. Y le voy a meter un rayo en toda la cara. Perfecto. De un solo golpe. Y Charmander ya está nivel 23. Quiero fuego. Este ataque me puede ser interesante. Mira tú por dónde. Creo que le podría quitar pantalla a Humo. En total, yo tengo la ataque arena de mi Pidiot. Mi Pidioto, perdón. No estaría mal esto. De mi giro fuego. Coffee. Pues voy a quedarme también con Pikachu. Y voy a meterle rayo a Coffin. Está denunciado. Es un desastre de moda. No, Charmander. No quiero que evolucione todavía. No hemos acabado aún. Danos a Pikachu. Mi Bullpix y yo nos encargaremos de ellos. Ahora voy a daros una lección en la crianza. Si solamente os preocupa la belleza exterior de nuestro Pokémon, su fuerza interior será perdida. Esto me recuerda al tema del superficialismo. Que la gente solamente se fija en el exterior de la gente. Por desgracia, mucha gente solamente se fija en el exterior y no en el interior. Pero en general en todo. Bullpix, atrápalos con un giro fuego. Hombre, no creo que un giro fuego haga que se queden... Bueno, que salgan disparados. Que les peguen. Más bien los atrapará. Bro, que estoy muy impresionada con tus habilidades de crianza. Sería... Estaría agradecida si te encargases de Bullpix por mí. Ahora creo que podréis hacer un mejor trabajo en entrenarlo que yo. Gracias, Susi. Tomaré... Lo trataré con... Cuidado. Los dos tenemos viajes... Más lejos de los otros, no. Ah, gracias por tu ayuda. Toma esto como... Mi agradecimiento. Un pañuelo azul. Buena suerte, Ash y Brock. Gracias por tu ayuda, Ash. Alguna vez... Posiblemente una vez que nosotros nos hagamos más fuertes... Podemos combatir de nuevo. Buena suerte, Ash. Y nada, aquí estamos. Y esto de aquí... Este retrato... Es la foto bonita de un Pokémon. Parece sentirse bien. Y esto es un teléfono. Es un teléfono, mejor no lo utilizo. Es un buen dibujo. Es un dibujo bonito de un Pokémon. Parece que se está sintiendo bien. Básicamente como ese otro. Bueno, pues ya está. Con eso se termina el episodio. Han sido ya 16 minutos. Y yo creo que ha estado bien. Bueno, vamos a curarnos en el centro Pokémon. ¡Anda, ahí está Misty con su Psyduck! Voy a hablar con ella. Este Psyduck es muy extraño. Solamente vine aquí... En mi viaje para ser... Una... Mejor entrenadora de Pokémon... De agua. ¡Hey, he dejado que era una Pokéball! ¡Hey, Psyduck! ¡No te metas en esa Pokéball! ¡Se ha tragado a sí mismo! Ahora tengo... Un dolor de cabeza del tamaño de un Psyduck. En fin. Vamos a guardar aquí... Una partida. Y vamos a dejar... El episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.